Después de que transportistas y viajeros sufrieran por el mal estado de las carreteras en Ixcánquiche, finalmente, Gobernación Departamental empezó los trabajos de reparación. Cuatro comunidades serán beneficiadas. Después de la tormenta, llegaba el tormento en las carreteras. Los pasos críticos quedaban intransitables y los únicos que reaccionaban inmediatamente ante el clamor de la población eran estos infantes que apaleaban la circulación sobre algunos baches. Pero antes que el cántaro se rompiera, sorpresivamente, el Gobernador Departamental de Ixcánquiche se presentó con todo y maquinaria en el área. La maquinaria viene ya, los camiones vienen también ya con materiales, viene el rodillo el sábado, entiendo yo. Entonces ya todo el convoy viene a trabajar. Los recursos no son suficientes, aquí voy a usar recursos del fondo del petróleo. Son fondos extras que estoy trayendo al municipio porque ya los proyectos están establecidos y este no está incluido en la lista de obras para este año. La ruta en reparación interconecta a por lo menos cuatro principales comunidades a la cabecera municipal de Ixcánquiche. Por una Guatemala en paz, para el noticiero Guatevisión, desde Ixcán, reportó Santiago Botón. Y la Municipalidad de Flores Petén anunció un nuevo impuesto para los buses del sector turístico. La medida fue rechazada por los propietarios, quienes aseguran es injusta. Según los transportistas, el pago para el transporte del sector turismo oscilan entre 5 mil quetzales por unidad, impuesto que consideran una exageración por parte de la comuna de Flores Petén. Bajo acta 01-2014, publicado en el diario oficial, aprobaron unos impuestos. La Municipalidad no es el ente encargado, es el Congreso. Nosotros he sabido eso, conocemos la ley. El afectado no solo es el transporte de turismo del municipio de Flores, sino de cualquier lugar que venga al municipio de Flores. El escenario económico, socioeconómico del país, pues no está como para estar incrementando algunos impuestos, algunas tasas, algunos arbitros. Los impuestos solo constitucionalmente la potestad es del Congreso de la República. El jefe edil del municipio de Flores dio a conocer que este impuesto será para todo aquel transporte de turismo que transite en el interior del municipio. El único sector que no ha estado pagando y que por cierto ha estado trabajando desde muchísimos años en el ambiente y explotando en buenas épocas el turismo y que tampoco queremos sentar en ningún tipo de contradicción con ellos, ha sido el sector turismo. Es general, es general. Todos los que transiten en Flores tienen que hacerlo. Los transportistas han indicado que este impuesto afecta al poco turismo que transita en el departamento. Por una Guatemala en paz para Noticiero Guatevisión, Marjorie Galindo. Instituciones de primeros auxilios y cuerpos de socorro de San Marcos han iniciado una fase de preparación. Todo esto para conformar una brigada de rescate que entrará a funcionar al momento de una emergencia. El propósito es atender de forma correcta y unificada las emergencias que se registren en cualquier municipio de San Marcos. Las instituciones de primera respuesta son instruidas para trabajar de forma conjunta, formar un mando unificado en cualquier incidente grande que se pueda dar dentro del territorio guatemalteco. La Cruz Roja, bomberos municipales, bomberos voluntarios, personal de la Conred y representantes de la sociedad civil forman parte de la capacitación que busca aglutinar los recursos y conocimientos para la pronta intervención de incidentes. Tenemos un claro ejemplo. El terremoto que azotó San Marcos el año pasado, nos pudimos dar cuenta de que causó desastres. Y pudimos observar la movilización de varios cuerpos de socorro que al llegar al punto se reunieron, unieron fuerzas, unieron equipo, unieron personal y de esa manera se pudo trabajar de una forma ordenada y se pudo dar una respuesta eficiente. El sistema Comando Incidentes que permite orientar los recursos y la manera de trabajar es la principal temática que se les imparte a los integrantes de los cuerpos de socorro e instituciones de primera respuesta. El Comando Incidentes se aplica en accidentes viales, por ejemplo, camionetas, vehículos que transportan combustibles, en accidentes aéreos, en desastres naturales también se puede aplicar. Además impartió el curso de primera respuesta ante materiales peligrosos, tomando en cuenta que en San Marcos funciona una mina y esto permitirá atender emergencias derivadas de algún percance laboral. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Y en Quetzaltenango, un grupo de siete voluntarios de la cooperación japonesa JICA capacitaron y enseñaron nuevas técnicas a jóvenes que gustan del béisbol. Este grupo de asiáticos llegó a Quetzaltenango con la finalidad de enseñar nuevas técnicas de lanzamiento, recepción de bola y bateo a los jóvenes que practican este deporte. Pero nosotros enseñamos disciplina. Por ejemplo, hay que cuidar los instrumentos y hay que saludar para mayores, para entrenador y por supuesto técnicas de béisbol enseñamos. Este grupo de japoneses compartió sus conocimientos durante cinco días con más de 76 jóvenes. Quetzaltencos técnicas, los fundamentos del juego del béisbol han sido muy importantes, especialmente porque ellos son jugadores activos y nuestros jugadores de Xela poco a poco han aprendido lo rápido y lo poco que nos han enseñado para ayudarnos en todas las posiciones, específicamente en el picheo. Durante las prácticas se organizaron juegos amistosos con diferentes grupos de Quetzaltenango y municipios cercanos. La cooperación japonesa tiene varios proyectos en el altiplano del país y próximamente el cantante japonés Naoto Matojara grabará un video musical sobre los pueblos de la región con el objetivo de capturar ayuda para el beneficio de las comunidades de la región. Este motivo de DVD quiere presentar actividad de voluntarios y también los japoneses ayudan al desarrollo humano en Guatemala y normalmente los jóvenes japoneses no saben, ¿no? Por una Guatemala en paz, Oscar de León Vamos a un nuevo corte comercial a nuestro regreso, cientos de personas acuden al casting de Morena ¡Hala, qué bonito!